El culpable de que Plutón no sea un planeta Sigo bajo mínimos, el cielo despejado A partir donde la lluvia de ayer es tejado En los charcos no me veo reflejado Hoy el arco iris lo curro hasta constipado Piso firme, como siempre Más vacío que mi cuenta corriente Esquivando los paraguas de la gente No pa' que quiero uno y lo veo es permanente Pensaba que iba a ser un día malo más Dentro del mismo bucle de mi microclima Pero es que ese piquete que me llevas Piso mirarte lo que hay vaya tela Tu flow me parece criminal Debe de ser el día de antes del juicio final Si no, ¿cómo se explica que me hayas salvado? Con esa cara de ángel que me tiene En demonio, en demonio, en demonio En demonio, en demonio, en demonio En demonio, en demonio, en demonio En demonio me tiene esa diablita Pide lo que quieras mami con esa carita Te gusta lo caro y hoy salimos a derrochar Vamos a incendiar entera magia y capital A tu lado no me siento un perdedor Yo tu Christian Grey y tu vestida Christian Biar Fuera de órbita y giro a tu alrededor Tú eres quien me hizo creer de nuevo en el amor Que bien quedas a mi lado en la Insta Stories Todos nos envidian, se piensan que eres mi Sony A quien le moleste mejor que no mires, sorry Sigamos como estamos, sigamos quemando money No mires el precio que no importa nada Hoy la diablita se viste de brada El contestador lleno de llamadas Tengo el iPhone apagado porque Tu flow me parece criminal Debe de ser el día de antes del juicio final Si no, ¿cómo se explica? Que me hayas salvado Con esa cara de ángel que me tiene En demonio, en demonio, en demonio En demonio, en demonio, en demonio En demonio, en demonio, en demonio